Consagramos a la nueva reina santiaguera Ella es la Pau Carbambinita de Oro Hija predilecta de Aguiahuasi Pau Carbamba Churcampa En el año 2007 Mi padre se fue al cielo En el año 2007 Mi padre se fue al cielo Él me dejó sola y triste Llorando por sus caricias Él me dejó sola y triste Llorando por sus caricias En el año 2007 Mi padre se fue al cielo En el año 2007 Mi padre se fue al cielo Él me dejó sola y triste Llorando por sus caricias Él me dejó sola y triste Llorando por sus caricias Un homenaje póstumo Para su señor padre Don Alberto de la Cruz Pacheco Que en el cielo está Solo le pedimos derrame bendiciones Para ti, don Sandy Para su mamita Berta Para su mamita Berta Y para todos tus hermanos Hora busco amor de un padre Pero no lo he conseguido Y pregunto a la gente ¿Dónde se ha ido mi padre? Y la gente me responde Y la gente me responde Tu padre está en el cielo Día y noche miro al cielo Llorando por sus caricias Y la gente me responde Tu padre está en el cielo Día y noche miro al cielo Llorando por sus caricias ¡Ala, güeya, güeya, va! ¡Ala, güeya, güeya, va! ¡Esta patacita! ¡Wilton Chambra, Marín! ¡Vive la vida! ¡Gosa la vida! ¡Esta es vida! ¡Vamos, Roseli, vamos! Ay, mi papito Papi Gualberto Yo te quiero Yo te amo ¿Dónde se ha ido? Dame las fuerzas Para seguir adelante Ay, mi papito Papi Gualberto Yo te quiero Yo te amo ¿Dónde se ha ido? Dame las fuerzas Para seguir adelante Familia Meneses Chamarría Familia Flores Familia Lárago Calestos Cano Mancía Todos boracos ¡Echa ya! ¡Y nos vamos! ¡A mí nos cobrita! ¡Vamos a la caja! ¡Eso, dale, duro, toma!